Hola chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a trabajar un dictado como venimos haciendo todas estas semanas atrás. Pero antes de empezar, quiero daros una pista porque en el dictado de hoy vamos a trabajar con la norma ortográfica de la R. Mirad chicos, vamos a leer. Las palabras con sonido R suave, ¿vale? Se escriben con una sola R, por ejemplo, cartón y gloria. Y luego tenemos las palabras con sonido R fuerte que se escriben con una sola R al inicio de una palabra, ¿vale? Aunque suene fuerte, se escribe una sola R al inicio de una palabra como Ramón y Risa. También escribimos con una sola R después de las consonantes L, N o S. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Sonrisa, delante de la R tenemos una N, pero aunque suene R fuerte, se escribe con una sola R, ¿vale? Otra palabra. Alrededor, delante de la R tenemos una L. Y aunque suene R fuerte, nos tenemos que fijar que hay una L. Entonces, se escribe con una R. Solamente delante de N, L o S. Y ya por último, escribimos dos R cuando están entre dos vocales. Por ejemplo, perro. Tenemos delante la E y tenemos detrás la O. Y también el ejemplo de tierra. Tenemos delante una E y detrás una A. Bueno, pues con esto que os he contado, vamos a comenzar el dictado. Como siempre, ya esto es algo que teníamos que saber, ¿verdad, chicos? Leemos juntos el dictado. Solamente escuchar, ¿vale? Porque yo voy a dictar luego más tarde. Escuchamos con atención. En un segundo lugar, nos toca escribir el dictado. Y si tenemos alguna duda, no pasa nada. Dejamos un hueco en blanco y después, en la tercera lectura, podemos escribir. Y esta lectura nos sirve también para repasar, ¿vale? Y ya por último, nos convertimos en Proce. Con un lápiz de color verde, vamos a corregir nuestro propio dictado. ¿Ok, chicos? Vale. Antes de empezar, tenéis que tener una hoja de cuadros graduada con el nombre, la fecha y de título dictado. Es importante también recordar que el lápiz rojo, ¿para qué se utiliza? Para escribir las mayúsculas. Por ejemplo, el nombre propio de lugares, personas y también tenemos que escribir con rojo los signos de puntuación. Por ejemplo, un punto, una coma, signo de exclamación, interrogación, ¿vale? Bueno, pues ahora graduamos y empezamos el dictado. Voy a leer. Laura y Enrique preparan una ensalada, punto y aparte. Ellos cocinan arroz con rábano y cuerro, punto y seguido. En la despensa tienen cereales y una jarra de zumo de arándanos, punto y aparte. Bueno, pues ese va a ser nuestro dictado de hoy. Y ahora nos toca bajar. Cogemos el lápiz normal de grafito y tenemos al lado el lápiz rojo y la goma de borrar. Voy a ir dictando y vosotros escribís. Si alguien tiene alguna duda, no pasa nada, porque luego vamos a repasar y este repaso aprovechamos para escribir aquella palabra o hueco en blanco. Empiezo, chicos. Laura y... Enrique preparan... Una ensalada, punto y aparte. Ellos cocinan... Arroz con... Arroz con... Rábano y... Puerro, punto y seguido. En... La... Despensa... Tienen... Cereales y... Cereales y... Una... Una... Jarra... De... Arándanos. De... Arándanos. Punto y final. Genial, chicos. Ya hemos terminado el dictado y ahora vamos a leer todos juntos a la vez. Completamos lo que hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal, ¿vale? Venga, vamos a leer. Laura y Enrique preparan una ensalada, punto y aparte. Ellos cocinan arroz con rábano y puerro, punto y seguido. En la despensa tienen cereales y una jarra de zumo de arándanos, punto y final. Pues ya lo tenemos, chicos. Ahora ya, el cuarto paso, cogemos una pintura de color verde, un lápiz de madera, ¿vale? Bien afilado y tranquilamente corregimos. Os fijáis en los fallos que hayáis tenido y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hoja tres veces, ¿vale? Yo os voy a copiar aquí el dictado y ya vosotros podéis corregir tantas veces como queráis, ¿vale? Podéis pausar y corregir. Y esto es todo, chicos. Nos vemos luego, ¿vale? En la conexión. Un besito grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!